Un milagro, ¿qué pasó ahí hermano? Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas hermano? Miguel Apóstol. Miguel, ¿qué pasó Miguel? ¿Qué tenías? Tenía un problema acá en el estómago, Pastor. No me dejaba ver, era insoportable. Hay veces cuando me ponía mal. Algunas veces en la semana me ponía mal, amado Pastor. No podía en mi trabajo, yo tengo un pequeño... ¿Qué era? ¿Dolor? Sí, era un dolor. Era un dolor. Fui a donde el doctor, me dijo el doctor que tenía empiezos de gastropatía. Y si es que no te cuidas, no sé, se te va a agrandar y va a ser gastritis, algo así. Me dijo el pastor y yo tenía miedo. Al momento estaba triste, ya no podía comer comidas, fritos, algo así. Me dijo el doctor, te vas a cuidar. Me dijo, estaba mal. Yo vine adelante, hace dos domingos atrás, soy nuevo Pastor, soy nuevo. Y vine a la casa de Dios y yo decía al Señor, Señor por favor, yo quiero que sanes, yo te voy a servir. Yo quiero que me sanes, decía y lloraba. Y vine dos domingos después y no conseguía, amado Apóstol, no conseguía esa paz, esa sanidad acá en mi estómago. No conseguía, ya me quería alejar, amado Pastor. Y hoy, al mediodía, no sé, algo, estaba trabajando en mi taller y algo me dijo. No sé, de repente encendí la radio sola, amado Apóstol. Y ese momento, escuché su predica, ese momento me quebranté, me puse de rodillas. Y me dijo, algo me dijo, anda, anda, me dijo. Porque yo nunca he venido acá al que era, amado Apóstol, nunca he venido. Hoy había bastante gente, ¿no? Y al entrar, al entrar, yo te voy a alabar con todo mi corazón, Dios mío. Le dije, acá, como, no sé, con todo mi corazón al entrar, ya me quebranté, ya sentía algo de acá, ya estaba transpirando, todo. Amado Apóstol, y cuando dije que vengan los nuevos, cuando usted dijo, acá, no sé, algo me tocó, y algo ligero, al mismo tiempo como una nube, pero que me ha tocado fuerte, así. Y ese momento, amado Apóstol, ya había estado como anestesiado, así, algo así. Ya no siento el dolor, así, amado Apóstol. ¡Sanito del estómago! No, estoy sano, amado Apóstol. Ahorita me siento como, como, no sé, como algo, algo ligero, así, amado Apóstol. Y es la primera vez que yo recibo algo, 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 algo de Dios, amado Apóstol. Esa muela, es una señal de que estás sano de la pancita. Amén, apóstol, porque la verdad, yo decía, Dios mío, por favor, la verdad de mi familia no es nadie cristiano, amado Apóstol. Y yo quiero que toda mi familia crean en Dios, amado Apóstol. Ahora ya está hecho, tú y tu casa van a ser salvos. Amén, amado Apóstol. Tú y tu casa van a ser salvos. Amén, amado Apóstol. Tú y tu casa van a ser salvos. Tremendo Señor.